La cosa que se que a mi me ha sorprecido Hay cuatro sonrisa y cuatro sencillez Hay otras cosas a las que yo me enamore Por esa boquita y tu forma de ser Hay tantas otras vidas que me apasioné Por esa cara que yo me enamore Esa cosa que yo me ilusioné Esa sonrisa y yo me atrasame La muerte a tu cara que me ha sorprendido La muerte a tu cara que me ha sorprendido